Este hombre se tuvo confianza y le intentó desde ahí. A veces se puede sorprender a un portero mal parado o que está adelantado. Pero en esta ocasión, el portero hizo muy bien su chamba y no pasó nada. Casi media hora de la primera parte. Va por algo especial. Vaya impacto brutal, relativamente cerca del poste derecho. Nadie se atreve a achicar el ángulo cuando ven que este hombre se prepara para soltar el escopetazo. Qué manera de impactar la pelota. Pero aquí, a veces mi hermano se necesita más precisión que fuerza. Alejo el peligro. Viene el desborde por la banda, va a abandonar el centro al área. Le pegó un palo con esa pelota. Este señor tuvo tiempo y espacio. Vio la portería, se acomodó y dijo, ahí les va esto. Desafortunadamente, no iba con la dirección deseada. Alejo. 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 ¿Consiguen pasarla? Se la lleva. Sin peligro a las manos del Guarrameta. Con la importantísima intervención Intenta penetrar la defensa ¡Ahí está el gol! Tienen la importante ventaja de Bajolins Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores El que le pasa la pelota, el tipo que acaba definiendo la situación Gracias por ver el video